Saluditos, saluditos a mi linda gente que nos ven en algún lugar del mundo, ¿verdad? Allí estamos presentándoles el nuevo video de la feria. Saluditos, ¿verdad? A cada uno de ustedes y agradecerles también por entrar a nuestro canal, ver quién en usa y darnos el like en este canal. Les vamos a presentar muchas máquinas que están en la... En cada feria que a veces visitamos hay diferentes ruedas. Hoy es el primer día, creo que están desde ahora hasta el 27, creo que están acá. A mí me emociona, la verdad, llevar este contenido a ustedes. Igual uno se divierte al ver tantas máquinas por acá. Aquí está como empezando a venir la gente. Es la diversión, ¿verdad? De cada uno de todos nosotros. Aquí hay máquinas para niños, para adultos. Aquí tenemos... No sé si recuerdan que son las pistas de Ru. Oh, de los 100 Dalmatas, los 101 Dalmatas, perdón. La emoción de los pequeños. La emoción de los pequeños. Las que yo más me he subido son una tereza. En mi pueblo le llaman laboral, acá no sé. Oh, allá está en Nombra. La emoción de los pequeños. Y si usted se viene a la feria y no hace nada, pues por eso no se preocupe. Porque aquí le tenemos los ricos platillos para disgustar. Y si el peque se le entoja a un juguete, igual acá están. Ya está, ya está. Ya está. Y ya está. Vean cómo huela esto. Vean cómo hacen la fila. Ya se está anunciando como él y yo. Siento heladito acá. Vean muchas personas lo encuentran. ¿Qué? 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 ah, que divertido, que no te lo escondas, wow, traíme que ahí quedan unos patas arriba la verdad que, wow, pura adrenalina acá ¿Vean? Haciendo fila a las personas, ¿Vean? Que maniaco, vamos Vean, aquí están también los ricos helados donde usted puede disfrutar A la hora ya no he ido yo Y acá están los juegos mecánicos para niños Los barquitos, el barquito Los caballitos Vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!